Piensen en esto, un acontecimiento catastrófico sin daños aparentes a vidas humanas ocurrió hoy y es en detrimento de la ciencia, de la tecnología y de las cochinadas que hacen en secreto los norteamericanos, los estadounidenses para decirlo claramente. Un cohete científico que llevaba equipo a la Estación Espacial Internacional explotó después de tan solo 6 segundos de haber despegado, pérdida total de todo, una explosión impresionante. Yo encontré un video donde una avioneta lo toma desde unos tal vez 3 kilómetros de distancia, está sobrevolando seguramente para ver el despegue y la explosión es impresionante, es como una explosión nuclear. Yo creo que es lo más cercano a una explosión de gran intensidad no nuclear. Búsquenlo, por ahí debe de estar, se va a hacer viral, el video es impresionante. Pero hay que mencionarlo porque ya se habla obviamente de que fue a propósito que hubo un manejo ahí chueco sucio para hacer explotar el cohete que estaba previsto para provocar un ataque electromagnético y acabar con la energía eléctrica de toda la costa de donde despegó, toda la costa de Estados Unidos y la costa este. Y pues ya saben, incluso por ahí ya se vio en un blog, se comprueba que alguien estuvo ayer mencionando, profetizando o pronosticando que eso iba a suceder el día de hoy. Es interesante comentarlo, todas estas cosas son históricas y la información se acumula. La espiritualidad sigue creciendo y por eso también es importante siempre mencionar estas noticias. Pensen en ello.